Para prevenir y contener los contagios por COVID-19 en Cancún, ciudad que se ubica entre las de mayor incidencia a nivel nacional, el gobierno de Quintana Roo ubicó seis zonas de alto nivel de dispersión del virus, donde colocará señales para advertir a la población durante esta fase 3 de la pandemia en la que es fundamental que las personas permanezcan en sus casas. Los anuncios o señales serán colocados en avenidas y calles donde opera la banca múltiple o existen espacios públicos, mercados y tianguis, paraderos y otros sitios de aglomeración. Asimismo, donde hay mayor concentración de casos reportados en el cuestionario digital y las líneas dispuestas por la autoridad de salud. Las señales de alerta, en las que además se recuerda el uso obligatorio de cubrebocas, se instalarán en 40 puntos de seis zonas de Cancún, en donde se concentran el 30% de casos reportados, el 92% de paradero de autobuses, 67% de mercados y tianguis, 37% de bancos, 21% de espacios públicos y 26% de sitios de aglomeración en la ciudad.